Y el canto es como que se me abre a partir de la adolescencia, digo yo. Desde chica sí, obviamente, los actos de la escuela, pero como que me empiezo a descubrir en la adolescencia, que es donde va cambiando la voz y donde uno se va descubriendo a ver para qué nació y qué es lo que quiere hacer en su vida. La música siempre estuvo en mí. Mi padre era músico, así que él fue mi mentor, diríamos. Y bueno, después ya te digo, el tema canto viene desde la adolescencia. Ahí surge más que nada decir, bueno, lo voy a hacer profesionalmente, me voy a preparar. De hecho, ahí empecé a cantar, a prepararme con cantantes, con profesores, con entrenadores vocales. Y bueno, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigo entrenando. Claro, porque es como que todo el tiempo, ¿no? Y hay un cuidado especial que hay que tener. Sí, por supuesto. Es que aprendí a cantar y ya estoy. No, no, pero aparte es toda una disciplina, constantemente. Un cuidado de la voz es una disciplina. Tratar de no hacer cosas que no se deben hacer. Como ustedes también, ustedes son... Su herramienta es la voz, el comunicar y bueno, los cantantes también. Después de estar aquí en Paraná y terminar la secundaria y demás, te fuiste a vivir a otro lugar. Sí. Formaste pareja y te fuiste a vivir a otro lado. No tan así. Yo fui mamá muy jovencita. Mi primer hijo ya tiene 20 años. Así que fui mamá a los 16, muy jovencita. Termino mi secundario y digo, mis padres, obviamente vivía con mis padres. Y bueno, vas a seguir estudiando. Sí, voy a seguir estudiando, pero voy a seguir trabajando también. Entonces, mi papá era militar y yo me inscribo. En ese tiempo se concursaba para ingresar a las bandas militares. Creo que ahora también se sigue haciendo eso, ese modo. Entonces, concurso para ingresar a una banda militar, porque yo amaba las bandas militares. Amaba el timbre de las bandas militares, las marchas militares. Si vos me preguntás por qué, no sé. Pero tal vez lo traía ya desde pequeña, de verlo a mi papá también, porque mi papá era músico, militar. O sea que viene desde ahí. Y entonces, bueno, rindo ese concurso. Y como no había vacantes puestos acá en la ciudad de Paraná, que fue acá en la segunda brigada, donde rendí, me sale el alta, el pase, a la ciudad de Concordia. Y ahí es donde empiezo mi carrera militar con mi hijo chiquito. Mi hijo era muy chiquito. Entonces, mis papás me dicen, pero no, ¿cómo te vas a ir sola a un lugar, a un trabajo encima de ese tipo, donde vas a estar sola? Tampoco había mujeres en esa banda, o sea que yo era la única mujer. El papá de ese niño no estaba. No, 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 no. Fuiste madre soltera en los 16. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, me voy a Concordia, ahí empiezo mi carrera como músico militar. Y bueno, por la ayuda de, la verdad que, mis compañeros de trabajo, mis jefes, que estaban en ese momento, eran, eran excepcionales. porque yo era muy jovencita, entonces, ¿cómo, viste, caer en un lugar que no conocés, tan jovencita, sin experiencia, sin experiencia laboral tampoco, porque, y bueno, y ahí empiezo, comienzo, y con un niño, tan chiquito, así que ahí comienzo mi carrera musical independiente, totalmente independiente, donde, obviamente, hubo etapas donde me golpeaba, me caía, me tenía que volver a levantar, porque, imaginate, es así cuando uno arranca, cualquier, cualquier cosa que quiera hacer solo. Y bueno, y bueno, después, bueno, sí, me conozco al papá de mi segundo hijo, y bueno, ahí es donde, donde también, tengo a Facu, que ya tiene 15, y, después de unos años, pido la baja, porque ya me había salido el pase al colegio militar, y yo tenía mis hijos, muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos eran, entonces no me daban los tiempos, salía de mi casa a las 5 de la mañana, y volvía a las 11 de la noche, 10 de la noche, entonces, dije, no, esto no es vida para mí, ni para mis hijos, así que volví a Paraná, y me surge la posibilidad de entrar acá, a la banda de la policía, y ahí hace, hasta ahora que estoy. Es decir que ya, en la casa son reconocidos como tales, porque te pasa, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Y qué personaje? ¿Y qué personaje? ¿Qué personaje? ¿Y qué personaje? Sí, 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 te pasa, te pasa, generalmente me conocen por la banda, ¿ah, vos sos la chica de la banda? Claro. Vos sos la chica del supermercado, en donde vas, está bueno. Claro, porque estás destacado muchísimo. por tus interpretaciones, por lo que lográs hacer, y por lo que transmitís arriba del escenario, que también tiene que ver con eso. Tiene que ver mucho, sí, sí, por supuesto. Bueno, pero sí, para eso se trabaja, se trabaja mucho también, se trabaja mucho. Me gusta mucho trabajar, lo trabajo también con mis alumnos, a la hora de cantar, uno si no se involucra con ese texto, con esa canción que está comunicando, que está cantando, no sirve de nada. A nosotros primero nos tiene que pasar algo, para que también al público le suceda lo mismo que nos está pasando a nosotros, ¿no? en esa canción. Me ha pasado de hacer obras como, No llores por mi Argentina, por ejemplo, donde, por ahí, bueno, uno lee y no se mete en ese texto, no se mete en esa canción, fuera de todo lo político, ¿no? Sino como, como lo que es la obra, la obra musical, Evita. Entonces, cuando me toca cantar, cuando el maestro me dice, quiero preparar este tema, quiero que lo hagas, me puse a leer la historia de Evita, fijate vos, o sea, me puse a leer libros, y me puse, para meterme en ese personaje, que no era fácil de interpretar, y que también que es, es una obra que no es fácil de interpretarla, tal vez no vocalmente, porque uno, bueno, vocalmente tal vez tiene los recursos, para hacerlo, pero la interpretación es, por ahí se complica. Es otra cosa la interpretación, ¿no? Es otra cosa, es otro tema, aparte, que también se trabaja, y que también se estudia, más allá de lo que uno, por ahí nace, que ya lo trae, ¿no? Pero es la planta, la planta, cuando uno se planta en el escenario, qué es lo que tiene que, cómo tiene que movilizar al otro, para que semejante obra, llegue, ¿no? Claro. Y bueno, y lo fui trabajando, y también lo fui trabajando, con mi coach, que es Rodolfo Valls, es mi entrenador vocal. Bueno. Sí. También un ex, una eminencia del musical argentino. Claro. Así que, lo fui trabajando con él, y bueno, llegamos a hacerlo, y la verdad que, fue emocionante, fue emocionante, y lo hicimos en Buenos Aires, en el CSK, para un montón de juezas, de todo el mundo, y bueno, logramos, logramos que todo el mundo, se ponga de pie, aplaudir esa obra. Así que fue increíble, por eso te digo, la interpretación por ahí, es muy importante. Perdóname, ¿aplaudieron tu interpretación? La de todos, la de todos, porque la banda también, la banda se destaca, se destaca muchísimo, ya te digo, por su timbre sonoro, por los grandes, y profesionales que hay, o sea, ¿qué te pasó a vos? Muy buenos. Uy, yo quedé como, fue, fue, la energía del público, los consejos que siempre te dan, es que no te dejes, avasallar por esa, por esa energía, ¿no? Porque, uno por ahí flaquea, la mirada del público, la energía, la indiferencia de alguno, la indiferencia de ser, estar cantando y que otro esté hablando, debe ser, bueno, esas cosas, uno, ahí arriba las tiene que manejar, y no se tiene que notar, pero fue increíble, la verdad que quedé, quedé impactada, que, de Japón, que de la India, que de África, de todo el mundo había, aplaudieran esta obra, esta obra que es tan nuestra, ¿no? Pero que es tan reconocida a nivel mundial. Agustina, cuando estuviste por primera vez acá, en uno de nuestros primeros programas, no sé si fue el primero, el segundo o el tercero, cuando arrancamos este ciclo, allá por 2017, en una entrevista que hicimos, te desnudaste y contaste que fuiste una mujer, golpeada, que sufriste de violencia de género, desde esa mujer, a estudiar la historia de Evita, que también fue una mujer tan representativa, para los argentinos, para el mundo latino, en realidad, y hacer una interpretación de su música, de su canción, y de lo que ella piensa a la hora de interpretar, arriba de un escenario. ¿Qué te pasa en tu cabeza? ¿Qué te pasa en tu cuerpo? Y yo creo que uno llega a ser lo que es, por todo lo que le pasó, por todo lo que va viviendo. Yo creo que esas cosas, por ahí son necesarias. Vos ahora ves el lado positivo, han sido necesarias que pasen muchas cosas, en tu vida, tal vez no tan buenas, para ser en día lo que sos hoy. Yo no volvería a vivir más esa situación, no lo permitiría más hoy en día. En un momento permití muchas cosas, pero hoy en día, como mujer plantada en esta situación, con 36 años, no lo volvería a permitir más. Pero eso uno madura, va madurando la vida, va tomando sus decisiones, y va diciendo, esto es lo que quiero, y esto es lo que no quiero. Pasa en todos niveles, pasa en el nivel laboral, pasa en los niveles de la vida, de lo familiar, de lo que sea. Uno ya empieza a tomar decisiones, decir, esto es mi identidad, esto soy yo, y esto es lo que quiero ser. No lo va a cambiar nadie más. Creo que me he convertido en eso, en plantarme, y bueno, esto es lo que soy, hoy en día. Bien, mal, con errores, con aciertos, pero esto es lo que soy. Haciendo un paralelismo, ¿no?, de aquello que habías contado, de una mujer tan frágil, siendo abusada, golpeada, por tu pareja, a pararte en un escenario, y a cantar nada más, nada menos, que la obra de Evita, digo, la fortaleza de esa mujer también, ¿no?, por todo lo que luchó, y todo lo que logró, y todo lo que hizo, bien o mal, depende del lugar donde lo mires, pero fue una mujer que fue representativa, para el país. Sí, sí. Hay mensajes, Agus, que llegan para vos. Una gran persona, Agus, una mamasa con sus hijos, besos, Adriana. Bueno, gracias, Adriana. Felicitaciones para nuestra brillante embajadora, cariños para todos, orgullo de nuestra policía entelerriana, dice el Ricardo Chajuna. Bueno, gracias. Qué lindo. ¿Hay algún tema que te representa? ¿Es ese tema, un tema musical exactamente, que vos sientas que te representa, que te identifica? No, 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 creo que con todos me involucro, con cada tema. Es más, no solamente las baladas, los boleros, que a mí me gusta muchísimo el sas, que me gusta muchísimo interpretar, sino, qué sé yo, cuando estamos con la banda y hacemos algún tema alegre, divertido, tropical, como de Karina, yo me pongo en ese personaje, ¿viste? Por ejemplo, le cantamos a los hombres y le damos con todo a los hombres, ¿viste? Que los temas de Karina son como, uy, dale, dale, que te da. bueno, yo me pongo también. Son como iguales todos. En todo les reclaman. Pobres chicos, les reclaman a todos. Entonces, yo me pongo, ¿viste? En ese personaje de mala y ya empiezo a jugar con la gente. O sea, que no, no, no hay un solo tema. A mí me gusta, soy muy amplio en mi repertorio, me gusta muchísimo la música, me gusta escuchar de todo, menos reggaetón, cualquier cosa, el reggaetón no me gusta. Y bueno, yo sé que te gusta. No podría salir con César. No podría salir con vos, exacto. Pero sí, a mí me encanta, me encanta cualquier estilo de música, todo tipo de música, así que bueno, no hay un tema definitivo. Todos podemos cantar. Digo, todos cantamos, todos debajo de la ducha cantamos. Sí. Todos tenemos la posibilidad, si uno lleva adelante un entrenamiento con una técnica de poder cantar, y es muy... O hay gente que no va a afinar nunca. Yo canto, no me importa nada. Cualquiera puede cantar. Por eso te digo, todos cantamos. Pero afinar no todos. Claro. Yo no sé, porque ustedes me escuchan mal. Ese es el problema. César ha cantado contigo. La cucaracha no se va. Yo he cantado con ella. César ha cantado. En un baño de dos por dos, nadie los escuchaba. César solamente es conductor. Es lindo. No, si es todo, es modelo, es conductor, es cantante. Pero ha tocado instrumentos. Desafina horrible. Desafina que es un espanto. eso no es intimidad. Claro. Cantaste con él en el baño, que te vienes. César, qué lindo cantás. Así en el público, no, pobre. Pero insisto en esto, ¿todos podemos? ¿O es para algunos? Y es complicado. Tiene mucho que ver el oído, el oído musical. ¿Qué es tener oído? Y nosotros recepcionamos todo a través del oído. Nuestro oído manda señal a nuestro cerebro y nuestro cerebro manda señal para que nosotros podamos hacer esas notas musicales que me está pidiendo, por ejemplo, si yo llego a darte una nota en el piano, que vos la puedas reproducir tal cual es esa nota afinada. Si por ahí el oído no está maduro, no está trabajado, no está... Y no, es medio imposible. Sí, vas a cantar, pero vas a estar cantando en otra tonalidad, en otro registro que no sea el que te lo está pidiendo el músico. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves sobre el escenario? Artistas o personas que trascendieron, que se destacaron en un rubro musical y que vos claramente advertís que no tiene voz, que no tiene fuerza, que no llega. Si vos querés, hablamos de Karina. Karina. O sea, alguien que tuvo, no sé si es un golpe de suerte, si se la puede definir como una artista. Es una chica que si uno la escucha en un escenario, se da cuenta que no le da la voz, que no llega, que mucho menos afina. Sí, bueno, muchas veces pasa, no me gusta mucho hablar de... Hablamos de Karina que no nos está viendo. Sí, pero bueno, tal vez como vos das el ejemplo de ella, no tiene esa voz que tal vez podríamos escucharlo en otra cantante, ¿no? Pero tiene ese ángel y ese carisma que a la gente le encantó y que le gustó y que llegó y que traspasó cualquier televisor, que traspasó cualquier radio, que traspasó cualquier red social. Tiene ese ángel, eso que se nace y que se trae desde la luna. Llenando estadios, chicos. Claro. Llenando estadios. Digo, eso también es un plus. Por supuesto. Podés tener una gran voz, pero sin carisma, sin interpretación, no te sirve de nada. Y es como todo, ¿no? A eso iba también. Podés tener una voz virtuosísima, pero si no traspasás... No pasa nada. Y no. Y no. Pasa con muchas cantantes, ¿eh? Claro. Con muchas cantantes pasa. Hay gente que se ha lanzado como cantante y que luego derivan en comedia musical sin despreciar ninguno de los géneros porque para ese papel, digamos, están bien. Pero después para subirse a un escenario a cantar y convocar, no. Porque la idea acá también es convocar. Sí, sí, sí. Que eso sea comercial. Sí, sí, sí. En realidad. Agus, sos un orgullo y especial para mí porque fuiste mi alumna. Te felicito a las seños Claridis. Ay, mi vida. Mi seño de primer grado. Bueno, no. Besos, Claridis. Mi vida. Un amor. Saludos a todos y cariños a Agus, gran artista y persona. Mándan acá un mensaje también. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a César, Paola, y en especial a Agustina, hermosa voz, hermosa mujer, gran intérprete, cariños, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Tienes así como un club, ¿no? De fans, de seguidores. Sí, sí, tengo muchos seguidores. Mucha gente que me sigue, que me brinda cariño, increíble. Hay gente que se te enamora. Y se enamoran. Gente que se te va enamorando en el camino. Y se te van enamorando, sí. Pero bueno, es propio del artista. El artista tiene que conquistar. Qué chamus. Es hora. Los artistas, ¿cómo? Está la respuesta que le dan marido. Qué chamus. El artista conquista. Vivís con un artista. ¿Qué me dice tu marido? Es tu pareja. Es un sol. Mi marido, mi marido. Estoy casada. Estoy casada. Me casé una vez y después me separé y me volví a casar. Aposté de nuevo al amor. Sí, no. Es un sol. Es un sol. Gaby es todo. Gaby, yo hago todo lo que quiero dentro de mi carrera y él está ahí siempre apoyándome. Bueno, vos lo has visto. Él está, hasta a veces me lleva a las cosas. Está conmigo, me acompaña. Es muy, muy compañero. Es muy compañero. Así que, no, la verdad que la he pegado. Y entiende el juego además. Sí, porque él nada que ver. O sea, él es ingeniero. O sea, nada que ver con el rubro este del artista, de los músicos. Así que, nada que ver, pero realmente respeta muchísimo lo que hago y me acompaña en todo momento. Sí, sí, sí. Hoy no viniste a cantar, viniste simplemente, y nada más, nada menos que a esto. A tener esta charla entre conocidos y que la gente conozca un poco más a ese artista, pero desde el otro lugar. Desde el otro lugar. Es un placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes. Me divierto mucho cuando vengo acá. Me encanta. Las entrevistas siempre son muy cálidas. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Un placer. Bueno, y vamos, fuerza para que puedan viajar a los Estados Unidos. Ojalá. Que nos representen. Ojalá, ojalá. Que traigan alfajores, dice la producción. Un imán. Yo te voy a pedir otra cosa. Me encantan. Te voy a pedir otra cosa. Me voy a pedir. ¿Qué me iré a pedir? Pero después te lo digo. Agus, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias.